Metroid Prime Remastered ya está aquí. Estamos ante una aventura 3D en primera persona que te sorprenderá. La saga regresa con una espectacular remasterización que te seguirá divirtiendo y entreteniendo como la primera vez. Nos encontraremos en un mundo extraño y nuestro principal objetivo será explorar todos los rincones mientras vamos descubriendo nuevos caminos y abriendo nuevas puertas. Al jugar por primera vez y probar los controles descubriremos que no se trata de un título como los shooters convencionales y es que el control es realmente distinto. Esta remasterización aporta una serie de mejoras técnicas, por ejemplo la galería de extras sea actualizado con los nuevos materiales que se han utilizado para la remasterización. Se han añadido algunas opciones de accesibilidad e incluso un modo para daltónicos. El título cuenta con inquietantes melodías que sirven para reforzar la sensación de estar recorriendo desconocidos parajes. Una obra maestra que desde su primera versión en 2002 se ha propuesto conquistar a una gran legión de usuarios de todas las generaciones.